¿Cómo están mis amigos? Quiero presentarles hoy mi lista de reproducción de Digitales 1 que es la lógica combinacional. Tenemos aquí en listas de reproducción, Digitales 1, así la llamo. Esta lista de reproducción tiene un compendio de videos en la cual tenemos todo lo que hace referencia o todo lo que necesitamos sobre esta parte del conocimiento de los equipos digitales. En particular, quiero hacer referencia a algunos videos muy especiales. Creo que este de mapas de Carnot es de los más especiales que hay, que tengo ahí, un video que explica cómo hacemos la simplificación por medio de mapas de Carnot. También tenemos el teorema de Morgan, todos los postulados booleanos, las compuertas lógicas, los números binarios. Aquí tenemos unos ejercicios donde vemos el funcionamiento de todas las compuertas. Aquí el caso de las compuertas especiales, cuáles son los manuales que tenemos para analizar la conexión de las compuertas. Aquí está la configuración interna, vista desde un software que se llama TinkerCut, la simbología. Con esta lista de reproducción tenemos un compendio muy interesante de videos relacionados con la lógica combinacional, que es la primera parte. Ya les había explicado el de la lógica secuencial. Y entonces quiero mostrarles para que ustedes puedan tener claro qué es lo que encuentran en esta lista de reproducción. Muy interesante para aquellos estudiantes que están aprendiendo dentro de la electrónica, la electrónica digital. Se los recomiendo para que puedan aprender bastante sobre esta temática. Cualquier video, cualquier tema de esta temática que haya que incluir, mucho gusto. Me lo sugieren en comentarios y estaré haciendo el video correspondiente. Muchísimas gracias y hasta luego.